La Biblioteca Pública del Estado expone 25 cuadros del ciudadareño Fernando García Mena. Son lienzos en óleo y acrílico de distinto formato, sobre tabla o tela de algodón y lino. Todos tienen en común el agua como tema plástico, en sus reflejos y en su movimiento. La mayoría de estas obras pictóricas son inéditas y realizadas en los dos últimos años. García Mena ha realizado íntegramente de la observación del natural y en diversas estaciones del año todas las piezas que expone la biblioteca, siempre desde la figuración y el realismo. Técnicamente los motivos acuáticos de estas obras han sido abordados por el artista sin entrar en el detalle extremo, sino más bien intentando interpretar resumidamente la realidad sin perder nunca la referencia de la figuración. Su trabajo le ha valido a Fernando García Mena el reconocimiento de multitud de ayuntamientos en certámenes de pintura rápida y también obtuvo un premio del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.